¿Puedes unir? ¿Quién es la recarga? Directo Ah, ¿un vivo? Un en vivo, sí A ver ¿Qué te voy a conocer? ¿Soy tan linda? Ay, qué linda soy Eu Eu Hola, ja Hola, pa' burac ¿Quiénes son? Fue sus seguidores Güey, amiga Güey, amiga ¿Por qué tantos? Porque soy Venus Gracias ¿Qué tal, chicos? Hola Adios, join ¿Qué? ¿Qué tanto? ¿Ella es Venus? ¿De qué país? Para, para ¿De qué país piensan que soy? No, pues bueno, bueno, que no ¿Qué hora es en tu país? ¿Qué hora es en tu país? ¿Acá? No ¿Qué hora es donde nos están viendo? Ah, cuatro o tres No, tía A ellos nos están preguntando Ah, a ellos nos estoy preguntando ¿Y vosotras? Bien Bien, también 47 personas, huevón ¿Por qué tantos? Porque soy famosa ¿Qué hora es? Las tres y media Las tres y media Viva Murcia Viva Asturias No Soy de Argentina ¿Qué estáis haciendo en clase? En clase Soy de Argentina, sí Argentina Uruguaya o Argentina Muy bien, casi Pero Argentina ¿Qué hora es? Los uruguayos es una provincia más No, mentira, mentira Vamos a los uruguayos Aquí son las 8 y 30 40 y 30 21 y 30 Sí Te preguntan cosas Soy el de vida Hola ¿Es una tenelo, eh? Sí Saludar, hola Hola, Leire Al cortado ¿Queréis unidos? Estoy así, ir así Que uno ponga el móvil Y yo es uno En la derracha Barra baja Tú sales A ver En mi cuenta, marica Y tú que vas a estar haciendo Yo no quiero jugar Rachi Hoy ¿No quieres ser famoso? ¿Te sigo? Sí, ¿no? No, te voy a seguir Rachel Barra baja En la tercera Son las 3 y 35 Hola, Uxia ¿Cuándo vuelves? El 23 estoy para el concierto Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Esa, esa Te sigo ahora Bueno Yo solo les quería contar Que ayer con esta chica Nos pusimos a cantar Morat En el medio de la clase Entró la profesora Y no entendió nada Y las dos idiotas bailando Morat Que ya sería difícil No, no, no Es que es maja la de medio Ay, ¿nosotras? ¿Ha trabajado a Canarias? ¿Eh? ¿Qué es maja? Maja es como simpática Aceptar la solicitud de Isidro ¿Cómo que es segura? Isidro Isidro ¿Ya estaba al principio? ¿Sí? Sí Carate uno, tranquilo Ya ¿Cómo estás? ¿Qué es maja? Vamos a decir ¿Qué es maja? We're gonna do Thank you Como nos ponen No vamos Grama ¿Qué es maja? Grama No te conectas Nunca hacemos Grama ¿Qué día son? Los viernes Pero como viernes Hoy voy a hacer Grama Eso es todo lo que dice Todas las clases Enfócate la cara Emilia No, mi Mi boli Ah, es tuyo ¿Me vas a hablar de la tisera? Gracias ¿Esto se llama la tisera? Es boli Hola Soy Ximena Un saludo Un saludo Eso es mío Me dejáis un boli Ah, yo tengo otra Pero este es mío Ahí te llevo a vos Ah Cojo una ¿Qué pasa si la maestra sabe? Hola, Peña Ay, ahí estoy yo Estoy re loco Que no se echan la bronca Pero ¿por qué hay tantas hojas? Para ver si te pego Pero tú 23 personas van a pensar Que soy una boluda Una boluda 24 Hola, 34 personas Saludar Hola, Marta Hola, Marta Pero que nos están enfocando Oye, enfócate a ti Ah, mira, ahí estamos Estamos acá en Kiev ¿Cómo se llama así? ¿Qué raro? Se llama así Te mando Un poco Tenemos como distintos enfoques Es como ¡Wow! Es como ¡Wow! ¿Conocen a Mike Chuy? Mirenlo, está buenísimo Pero tiene Usa palabras tipo Del sangue español Mi nombre platónico Sebastián Villalobos Amos en mi Sigan a Mike Chuy Sebastián Villalobos ¿Ven? 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 Cuando vayas a Mallorca Lo miré para irme este año Yo quiero irme a Mallorca Yo también Yo quiero irme a Europa Yo te invito a mi casa Viña, viña con la cara ¿Quién? La Melanie La Melanie Cuando tu maestra Igual varía ¿Qué? Porque Croatia won En el final ¿Quién quiere llegar En Croacia o Francia? ¿Croatia? ¿Croatia es eso? Venga A ver si va a estar viendo Algo francés Hola gente Bueno No soy de mi boluda ¿A quién? ¿Te voy a quitar? Vamos a grabar Gracias ¿Cuántas veces Dicen aquí Che, chabón 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 Pero si quieren Les enseño un par de palabras Del español argentino Del castellano ¿Qué? Estamos en clase ¿Qué plan es más favorito de ver este? ¿Qué? Ya no es favorito de ver este ¿Se le quitó? Tío Nos vemos también Hay alguien que tiene Me encanta Ay, gracias Raquel Es que no le han dado Cuando tú Te vas a dar Con la vida Y quiero Enseñar A ver Eh No sé El tipo El tipo Yo no lo uso mucho Claro Yo no lo uso Digo Como que O tipo O sea Después ¿Qué más? Oto Ah, sí Después tipo La concha de la lora La concha La concha de la lora No sé El coño Es concha Las pollas no existen Es fija Verga Bueno, verga Quiero volver ¿Quién es? Oye, este me ha robado el boli Ya, ven Te han de caído Después No sé ¿Qué otra expresión? Ay, Cristina Gomarín Hola Hola Cristina Hola Cristina Hola Cristina Hola Cristina ¿Panocha? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Panocha ¿Panocha? ¿Panocha? Yo soy ¿Qué ha dicho Cristina? Hola, Sara. Dentro de Argentina. Vamos a unirnos. ¿Dentro de Argentina? ¿Cristina? Sí. ¿Quién es el tema? ¿Hay de pie? No sé cómo se hace. Hola. 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 ¿Quién es el culo o el orto? ¿Cómo lo dicen ustedes? Culo. Ah, bueno. El orto. Culo trasero. Sí. Las puteadas son muy distintas. ¡Qué pompas! No, compadre. Eso no. Sí, sí. No, no, la estoy aquí. ¡Ay! ¡Mira mi cara! Bueno, está bien. Eh, tía, ella te quiere mucho. Yo también te quiero. Estamos en clase. En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Vayanse o no vayanse. Vayanse. La N es una mentira. La N es para ser chicas. Como que vos le dices a profesora. ¿Cómo se dice? Muéranse o muéranse. Dice muéranse y todos se mueren. Pero es mentira. Ah, vi en Twitter un vídeo de esos. En plan, entre la clase, alguien dice muéranse. Como que toda la clase está así, ¿no? Claro. Porque es una joda. Pero no se dice la N. En España solo hacíamos la N. Ya de la ojalá. Lo voy a hacer. Sí. 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 Yo le voy a decir Hablé a ninguno Oh, what do you want me to say? I don't speak really good English No, actually no This is very re lindo Bueno, el re también es argentino Re chico Vamos a cuidar lo que ver es It's kind of chocolate You should go to the hospital I was straightest to the school In high school Me vi no sé cuándo por la Renfe Creo que era una Mi mamá me está likeando todas las fotos en Instagram A la una en la Renfe Miren esto, mi mamá me está likeando todas las fotos en Instagram La mía me comenta todo el rato guapa Con número bleu A mí tampoco, a mí también no Mi abuela me pone te quiero Bueno, no Porque en Argentina ahora es invierno Estamos porque queremos Vale, chicas Pero es muy fácil Esta es la lista No, no No, no Ella la Gracias 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 ¿Cuánto te quedas en New York hasta el 23? Bueno, 21 Llegas a Asturias al 23 ¿Cuándo empieza la Vuelta de Reyes a Argentina? ¿Cuándo? En septiembre, ¿no? No, es de marzo a noviembre O sea, enero, febrero ¿Estamos en segunda evaluación? Claro Estamos en segundo trimestre Nosotros ya acabamos Claro, nosotros no Yo termino para en noviembre Bueno, yo no Sé que es cruel Pero si me pillan Sé que es cruel Pero si es cruel Nos están viendo Te veo mal Hola ella, mi amor, quiero, te adoro, te echas de menos. Hola ella, ven a verme. Hola ella, casa, estés conmigo. Pero porque soy Asturias. Yo soy Murcia. Salud de mi amigo, la ella. Hola ella, te quiero. Hola, Feres. Ok. Que ya está roto, no me lo rompo. No, bueno. Que fotos en ella me encantan. Gracias, Eva. Selena, pues bien. Emilio. ¿Qué tal las fiestas? I listen to straight A students in high school. She's different from her children. I'm thinking, so when you have the in partible, right? Usually, not usually, what is it always going to be? Ok. If you have four, you usually have ink. Like if you have four in front, and then you have the verb, it's going to be ink also. Right, I know that's not fair. I'll read that afterwards. Ok. Ok. I'm going to tell some people. I don't like this about now. I'm going to see you in four, five, six. Ok, the next one. Blake, next trip. What? 1, 2, 3, we're going to Chicago. About. ¿About? ¿Sólo escrito esa fiesta en el libro? Ah, la voy a mostrar a nosotros. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos creando? ¿About? ¿About? ¿I have this culty? ¿In? ¿On? ¿With? ¿With? ¿I have a lot of difficulty with something? ¿Or somebody? ¿What would it say? Right? ¿I have a lot of difficulty with him? Because... Whatever. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿That is... ...for me? Okay. I need to keep remembering, so I keep track of that. Okay. The next one. You know you can rely... Only. You're going to have to... You're going to have to... You're going to have to... What does cram mean by the way? Those ideas. Study really hard at the last minute. Right? You can cram... Or... You're tough. Okay. Are you satisfied... With... With... What? What do you want to do? I was disappointed... Of... Of... With... Of... With my grade? With... No. I see. With my grade. Díselo tú. 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 Díselo. Díselo tú. 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 Díselo tú.